hola de vuelta en este vídeo donde te voy a mostrar cómo preparar el ensamble para acomodar el tornillo de potencia además veremos la función medir de mucha utilidad para que los ensambles se hagan con las medidas correctas modificando en algunos casos como en este ejemplo varias de las partes primero vamos a ver algunos detalles de visualización que debemos corregir si observa las vistas previas podrá notar que el ensamble tiene componentes o partes que en sus respectivas vistas previas son diferentes con algunos detalles como la base por ejemplo que tiene un tope y un agujero roscado pero que no aparece como tal en el ensamble esto se debe a que no hemos actualizado el ensamble y no lo hemos guardado con sus actualizaciones cuando esto sucede la próxima vez que se abre el ensamble el programa nos va a sugerir que lo actualicemos así que vamos a abrirlo ponemos el puntero del ratón sobre la vista previa y hacemos clic en el icono que aparece aquí para abrirlo antes de que aparezca el ensamble nos aparece esta ventana que dice se han realizado cambios algunos componentes del ensamble desde la última vez que guardo este ensamble lo que puede afectar el tamaño y posición de los componentes como puede ver aquí tenemos la sugerencia de la que hablamos más abajo de esta ventana y antes de los botones nos hace una pregunta le gustaría actualizar el ensamble ahora pues vamos a decirle que sí ahí tenemos nuestro ensamble actualizado y si vamos a la ventana de inicio podemos ver que la vista previa de este ensamble aún no tiene las partes actualizadas lo que pasa es que nos faltó guardarlo así que regresamos al ensamble vamos al menú de acceso rápido y hacemos clic en guardar regresamos ahora a la vista previa y podremos ver que ya tenemos el ensamble totalmente actualizado y coherente con las demás vistas previas ahora vamos a continuar con nuestra ensamble y nos toca agregar el tornillo de potencia para ello vamos al panel de componentes y hacemos clic en el botón lugar como tenemos al proyecto prensa por defecto se abre la carpeta donde se encuentra todos los archivos así que vamos a hacer clic en la última parte que diseñamos en el vídeo anterior que era el eje y luego hacemos clic en el botón abrir de esta ventana luego de esto puede ver que en el puntero de nuestro ratón aparecen pegados el eje de coordenadas en colores el eje xyz y el tornillo de potencia en el lugar donde hagamos clic esta pieza se posicionará en la orientación en la cual aparece en estos momentos así que debemos hacer clic en el lugar donde mejor se acomode para realizar el ensamble así que debemos estar seguros de la orientación si observamos el tornillo nos damos cuenta que está invertido a como lo deseamos tener pues éste debe ingresar por el agujero roscado de la base y pegarse a la mordaza así que necesitamos rotar la pieza 180 grados si observa detenidamente los ejes podrán notar que la pieza debe girar alrededor del eje y que es la flecha verde que está mirando hacia arriba así que hacemos clic derecho y en el menú de marcado que nos aparece seleccionamos rotar y 90 grados que se encuentra en la parte superior esto debemos hacerlo dos veces así que vamos a hacerlo otra vez hasta que la pieza quede rotada 180 grados en total ahora que ya la tenemos en la posición y orientación deseada hacemos clic si luego movemos el ratón una nueva pieza aparece por si deseamos poner otra más de la misma orientación en otro lugar para nuestro caso una es suficiente así que vamos a presionar la tecla escape de nuestro teclado y salimos de esta operación ahora que ya tenemos el ensamble y la nueva pieza ubicadas a nuestra conveniencia vamos a unir el tornillo de potencia a la prensa lo primero que debemos de hacer es alinear el eje el eje del tornillo con los ejes de los agujeros de la prensa donde se alojará esta pieza pero tenemos el problema que la mordaza no tiene ningún agujero para unirse con el eje así que hay que practicarle uno hay que tener en cuenta que la mordaza y el eje deben desplazarse de forma unida para realizar el prensado otra característica que debemos notar es que la mordaza tiene una altura menor que la base de la prensa y para realizar este ensamble es necesario que el agujero de la mordaza y el agujero de la base estén alineados las dos entonces deben tener la misma altura así que debemos modificar la mordaza hay que elevar su tamaño y hay que hacerle un agujero en su centro para ello ubicamos el ratón sobre la mordaza y hacemos clic para seleccionar la note que al hacer clic en la ventana del modelo la mordaza se ha sombreado ahora hacemos clic derecho y aparecerá el menú de marcado en la parte superior puede ver el botón abrir hacemos clic en él y la mordaza se abrirá ahora que tenemos la mordaza abierta vamos a la operación extrucción y abrimos el boceto hacemos doble clic en el boceto y una vez abierto vamos a la dimensión que queremos modificar y hacemos doble clic sobre ella ingresamos 35 milímetros para que sea de la misma altura de la prensa y ahora cerramos el boceto y la pieza se modificará si no recordarán los 35 milímetros que yo he ingresado a la nueva altura tendríamos que volver a medir la base para saber qué altura tiene inventor tiene para ello una función que nos permite medir aristas volúmenes o caras de las piezas que estemos diseñando para conocerla vamos a la ventana de ensamble y luego nos vamos a la pestaña boceto y en la parte final de la cinta tenemos el panel medida dentro del panel un solo botón con el mismo nombre medida así que hacemos clic en él una pequeña regla aparecerá pegada al puntero del ratón y una ventana con tres opciones en la esquina superior izquierda se abrirá por defecto aparecerá seleccionada la opción caras y aristas que es lo que nos interesa así que dirigimos nuestro ratón hasta seleccionar la arista que deseamos medir una vez que la ubiquemos hacemos clic en ella y la medida aparecerá si hacemos clic en otra arista tendiendo activada la primera lo que va a ser esta medida es darnos la distancia entre ambas aristas por lo que si queremos realizar otra medida debemos cancelar esta operación y para ello debemos presionar la tecla escape de nuestro teclado ahora aprovechando que tenemos la función medida aquí vamos a medir el diámetro del extremo final del tornillo para saber con qué diámetro vamos a practicarle el agujero a la mordaza así que hacemos clic en medir y nos acercamos al extremo del tornillo note que lo que buscamos es que aparezca la circunferencia del extremo del tornillo una vez que esto suceda hacemos clic ahí y la medida nos aparecerá para este caso es ocho milímetros presionamos la tecla escape y salimos de esta función ahora vamos a la mordaza para concluir las modificaciones nos hace falta hacer el agujero que ya hemos corroborado o verificado que será de ocho milímetros de diámetro para ello voy a posicionar el puntero de mi ratón sobre esta cara hago clic derecho y selecciono la función nuevo boceto voy a usar la barra de navegación para centrar la pieza y poder visualizar bien la superficie sobre la cual realizaremos el agujero ahora tenemos que practicar dos diagonales para ubicar el punto central así que vamos a usar la función construcción vamos acá arriba seleccionamos la función construcción y luego nos vamos a la función línea y comenzamos a trazar nuestras dos diagonales una vez que lo terminemos presionamos la tecla escape para cancelar esta función ahora hay que desactivar la función construcción volvemos a hacer clic en los mismos iconos y nos vamos a seleccionar la función círculo nos ubicamos en el centro de las diagonales y ahora asignamos el diámetro de ocho milímetros finalizamos el boceto y ahora estamos listos para realizar la operación instrucción hacemos clic en instrucción y en esta ventana de opciones lo que vamos a seleccionar es la instrucción tipo corte porque queremos hacer un agujero y en la característica extendida lo vamos a hacer a lo largo de todo el ancho de la mordaza así que vamos a seleccionar todo presionamos ok para cerrar esta ventana y guardamos las modificaciones desde el menú de acceso rápido si ahora vamos al ensamble podemos ver que la mordaza ya ha sido modificada si acercamos la mordaza a la base vemos que ahora son de la misma altura nuestro siguiente paso es comprobar que el tornillo y la base tengan el agujero del mismo diámetro para que puedan ensamblarse así que hacemos clic en la función medida y luego nos acercamos al agujero de la base hasta localizar la circunferencia hacemos clic y vemos que mide 15 milímetros presionamos la tecla escape para realizar la siguiente medida nuevamente hacemos clic en medida y buscamos la circunferencia del tornillo en la parte roscada hacemos clic y vemos que la medida es 12 milímetros como son diferentes una de ellas tenemos que modificarla vamos a presionar la tecla escape para salir de la función medida y vamos a decidir cuál pieza modificar para este ejemplo vamos a modificar el agujero roscado de la base y vamos a disminuir la de 15 a 12 milímetros para ello hacemos clic en la base seleccionando la como hicimos con la mordaza luego clic derecho y en el menú de marcado hacemos clic en el botón abrir que se encuentra en la parte superior una vez abierta la base como no sabemos dónde esté el agujero vamos a recorrer las operaciones que se encuentran en el panel del modelo hasta localizar en qué operación se encuentra el agujero como podemos ver se encuentra en la instrucción 4 así que abrimos la operación y luego hacemos doble clic en el boceto para abrirlo buscamos la dimensión del agujero y hacemos doble clic sobre ella para modificarla digitamos 12 y reemplazamos el valor de 15 aceptamos y ahora finalizamos el boceto observe la ventana que nos muestra un mensaje que dice salir del modo boceto problemas en contrato al ejecutar este comando ojo todavía no es el problema así que voy a abrir este árbol de mensajes y tenemos otro que dice advertencias ocurrieron durante la actualización todavía no sabemos el problema así que seguimos abriendo el árbol y tenemos otro mensaje que dice problemas ocurrieron al construir el hilo bueno ya sabemos que es problema en el hilo así que vamos a abrir más el árbol y parece que este es el último mensaje y que dice inapropiado tamaño del hilo pues bien ya sabemos el problema el hilo que antes era de 15 encuentra que ahora el agujero es de 12 así que el hilo no calza en este agujero entonces debemos modificarlo si observa al costado de la operación hilo aparece un símbolo que consiste en un círculo con un signo de admiración dentro vamos a modificar esta función ponemos el puntero del ratón sobre este símbolo y miren aquí nos dice también y lo inapropiado así que para solucionar este problema hacemos clic derecho y seleccionamos la función editar características vamos a la pestaña especificación y en tamaño vamos a cambiar de 15 a 12 milímetros para aceptar las modificaciones presionamos el botón ok y el signo de alarma de la función y lo desaparecerá ahora vamos al menú de acceso rápido y guardamos los cambios regresamos al ensamble y si volvemos o si quisiera nos volver a medir el diámetro del agujero nos daremos cuenta que ahora es de 12 milímetros pues bien con esto tenemos todo listo para posicionar el tornillo en la prensa lo cual veremos en el siguiente vídeo así que los espero ah 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 ah